Te damos la bienvenida a la Universidad de Sevilla. Conoce tu universidad. ¿Quién puede ayudarte? Veamos el manual de acogida para los estudiantes de nuevo ingreso en nuestra universidad. Tu facultad o escuela está dirigida por un equipo de profesores encabezado por el decano o director. Cada miembro del equipo tiene responsabilidades distintas, pero siempre habrá un vicedecano o su director que se ocupe de los asuntos que afectan a los estudiantes. La Secretaría de tu centro será tu referente para plantear cualquier duda que tengas sobre tu matrícula y expediente académico. Puedes dirigirte a la conserjería que se encuentra a la entrada del edificio para preguntar por la ubicación de cualquier aula, laboratorio o servicio de tu centro. Próximo a la entrada en su stand, junto a la Secretaría de la Facultad, encontrarás al dinamizador de tu centro, estudiante como tú, al que podrás consultar cualquier duda sobre los servicios y actividades del propio centro y te orientarás sobre cómo acceder al resto de servicios que te ofrece la universidad. También encontrarás ayuda en la delegación de alumnos, donde podrás localizar a los representantes de los estudiantes de tu centro. En el marco de su plan de orientación y acción tutorial, POAT, la mayoría de los centros cuentan con un programa de estudiantes mentores y de profesores tutores que te asesorarán durante tus estudios. Normalmente es el vicedecano o subdirector que se ocupa de los estudiantes quien coordina el POAT. El POAT es un programa de acciones coordinadas que integra, a nivel de centro, actividades de información, orientación y tutorías dirigidas al alumnado. El objetivo de los POAT es responder, de forma coordinada con los servicios centrales de la universidad, a las demandas de orientación académica y profesional de los estudiantes. Además, tu centro posee una web con información relevante que te aconsejamos visitar. Es un vicerrector el que se encarga de los asuntos que atañen al estudiante. El vicerrectorado de estudiantes tiene su sede en la planta semisótanos del pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias sin Número. La oferta de estudios, el acceso a las diferentes titulaciones oficiales, las becas del MEC y becas propias de la universidad, la gestión de los títulos o cualquier otra oferta relacionada con tu paso por la Universidad de Sevilla. El Consejo de Alumnos de la Universidad vela por los intereses del alumnado. Puedes dirigirte a los delegados del CADUS en el pabellón de Uruguay, Avenida de Chile sin Número. Entre los servicios centrales de la universidad están el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria, SACU, el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo, SPEE, el Servicio de Informática y Comunicaciones, SIC, y el Centro Internacional para Becas de Movilidad Nacional e Internacional y la Biblioteca con un completo catálogo de libros y publicaciones. Contamos también con el Centro de Iniciativas Culturales, SICUS, con el Servicio de Actividades Deportivas, SADUS, el Boletín Interno de Noticias, DINUS y muchos otros servicios que encontrarás en la Guía de Estudiantes. Online podrás plantear tus dudas en el Centro de Atención a Estudiantes CAD. En un plazo máximo de 48 horas, nuestros expertos responderán tus consultas.